Cuando inventaron el huirón, las maracas y el bongón Siento un niño mi abuelito, la gente bailaba el son El tiempo de María Castaña ya era viejo el repetir Y el son es lo más sublime, para el alma divertir La salsa es un son La salsa es un son La salsa es un son Ritmos sabrosos Una vez fue el botecito, otra vez fue el cha 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 Luego vino el tumba y el sillón vino de gran El ritmo siempre resalta y es muy bueno pa' bailar Ahora le llaman la salsa, pero todo sigue igual La salsa es un son Muy bien tocao, la salsa es un son Mira bien afinao, la salsa es un son Ritmos sabroso, la salsa es un son Hay salsita de tomate, la salsa de champiñón Hay la salsa de aguacate, también la de camarón La gente baila la salsa y en mi sincera opinión Por más nombres que le pongan, sigue siendo el mismo son La salsa es un son Pero muy bien tocao, pero muy bien tocao, la salsa es un son Ay mira bien afinao, la salsa es un son Ritmos sabrosos, la salsa es un son La salsa es un son Me gusta como la toca mi amigo Oscar de León También la siento sabrosa al oír la dimensión La salsa es un son Lucho La salsa es un son Y aunque el nombre se le cambie En Caracas y Nueva York Como quiera que se llame Seguimos bailando el son La salsa es un son La salsa es un son Oye como dice La salsa es un son 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 ¡Jerramita! La salsa es un son La salsa es un son Franco Castellano El pianista tiene artritis Aproja La salsa es un son 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 La salsa es un son